Flores a todos los santos, de J.E. D.A.L.A.R. Noviembre comenzó y el truco se acabó. Ya no hay tratos que valgan. El sol se despertó hambriento y se comió la luz de calabaza. En este claro albor ya se respira amor y crecen con los recuerdos las flores del corazón. Lirios para quien te dio su tiempo y su comprensión. Un ramo de no me olvides a quien nunca se olvidó. Calas a quien te cuidó. Nardos a quien te admiró. Gladiolos y crisantemos nacen para la ocasión. El frío ya está aquí. Huele a roscos de anís y a castañas asadas. El viento trae un festín de buñuelos sin fin. Huesos dulces y gachas. Ya se sube el telón con versos al honor. Y brota en el escenario la flor de la salvación. Rosas para quien te amó sin plazo ni condición. Un jarrón con margaritas a quien nunca te falló. Dallias a quien te educó. Y un clavel a quien te honró. Flores a todos los santos. Una hermosa tradición. No, no. No, no. El frío ya está en la vida. Gracias por ver el video